Se va a comer con Peter J. Daniels, que es uno de los multimillonarios más reconocidos del mundo. Así que búsquelo en Google, Dr. Mike Murdoch. Tengo una sorpresa para ustedes, pero se van a gozar. Les voy a hacer un examen de reacciones, porque usted sabe que esto del honor es una reacción. No voy a decir, por dentro estamos saltando, pastor. No, fíjese que no sabía que esto existía y me mandaron esto por correo y me pareció muy bonito y espero que les guste. ¿Podemos apagar la luz? $58 enables us to reach 58,000 homes. For this week only, when you become a new partner or sow an extra seed of $58, you will receive the Protege Weekend Conference CD Pack featuring Dr. Mike Brown. So I don't follow a Democrat donkey or a Republican elephant. I follow the lion of the tribe of Judah. Pastor Anna Sweet. I have a word for you, your household will not fall. Pastor Monica Melgar. Inventory what you have and think, what do I have that I can bless somebody with? Prophet Marquez Griffin. I'm about to preach like it's my last time. Somebody is hurting. And Dr. Mike Murdoch. If everything that happens in your life was scheduled by God, then why do you have a need to learn anything? Ask for CD Pack 56. Call the toll-free number on the screen now and use your credit card for immediate convenience. Call the toll-free number on the screen now and use your credit card for immediate convenience. Call the toll-free number on the screen now and use your credit card for immediate convenience. Call the toll-free number on the screen now and use your credit card for immediate convenience. Call the toll-free number on the screen now and use your credit card for immediate convenience. Call the toll-free number on the screen now and use your credit card for immediate convenience. Y si no te importa el dinero, tienes un problema mental muy serio, ve rápido y, ¿cómo se dice? Tú métete solo al hospital mental del Denver Health. Tienes un problema grave porque el que no quiere dinero no quiere resolver problemas, eres un inútil. El que no quiere dinero es un inútil, porque todos los problemas que podría resolverle a otros se requieren finanzas. O dígame usted una lista de problemas que le puede resolver a tu familia sin dinero. Es más, si abominas tanto el dinero, no trabajes mañana y anúnciale a tus hijos que a ver cómo comen, porque tú decidiste que el dinero no es importante. Por supuesto que es importante. Yo les preguntaba en el servicio de la 1.30, ¿cuántos quisieran regalarle una casa a sus papás? ¿Tanto? ¡Wow! ¿Así honran a sus papás? ¡Felicidades! ¿Cuántos de aquí quisieran comprarle un carro nuevo a sus padres? ¿Cuántos de aquí quisieran bendecir a otros de una manera extravagante? ¿Cuántos quisieran tomar a uno de estos jóvenes y decir, yo te voy a pagar la universidad? ¿Cuántos problemas puedes resolver sin dinero? ¿Sabes cuántos? ¡Ninguno! Y la voluntad de Dios es que todos seamos prósperos. No hay un solo hijo de Dios que no deba estar en el nivel de prosperidad, nada más y nada menos, porque somos hijos de Dios. Pero el ser hijo de Dios en automático no te prospera. Hay muchos hijos de Dios en la tierra que son muy pobres. La oración no causa que las finanzas vengan a tu vida. Hay muchos intercesores pobres. Si usted dijera, no, Dios decide a quién le da el dinero. Ah, sí, no es cierto. ¿Quién tiene el dinero en la tierra? No es decisión de Dios. Pues si Dios quiere que yo tenga dinero, pues que me lo dé, es su decisión. No, es tu decisión. Y tu decisión es a quién le crees. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si Dios decidiera quién va a tener dinero en la tierra, ¿por qué la mafia se baña en dinero y los misioneros no tienen para comer? ¿Es decisión de Dios? Por supuesto que no es decisión de Dios. Nuestra decisión es la obediencia. Y la obediencia nos coloca en la prosperidad. Deuteronomio 28.1 nos dice dónde vienen, cómo vienen las bendiciones. Y empieza por escuchar, que es uno de los verbos, las columnas. Si pudiera decir que el honor tiene muchas columnas. Una de las columnas del honor es el escuchar. ¿A quién escuchas? Les acabo de poner Proverbios 19.27 que dice, no te pongas a escuchar a los que te apartan de las enseñanzas de la verdad. Es muy peligroso a quien oyen. No puedes oír a cualquiera. No puedes dejar que entre la murmuración. No puedes oír al chismoso. No puedes oír al que habla en contra de los siervos de Dios. Y luego esperar ser prosperado. Jamás vas a creerle a alguien al cual sientes un rechazo. Por el cual sientes un rechazo. Una de las columnas es escuchar. Otra de las columnas es obedecer. Pero para escuchar, para obedecer, primero tienes que escuchar. Si yo le digo a Blanca, necesito un té. Y ella me trae café. Aunque me traiga el mejor café del mundo. Yo le pedí té. Oh, pero le traje el café más caro. Y además se lo traje personalmente desde no sé qué ciudad. Y sí, pero yo pedí té. Entonces, si no sabes escuchar, ¿cuándo vas a saber obedecer? Por eso es tan importante que vayamos donde está el conocimiento. Que nos sentemos a escuchar la palabra de Dios con la intención de obedecer. Una vez que escucho, ¿qué voy a hacer? ¿Nada? No. ¿Voy a obedecer? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Seguir igual con nuestras actitudes? No. ¿Vamos a honrar? Por supuesto. Mañana tu jefe tiene que ver una diferencia drástica en tu actitud. Porque tu jefe es el único con la capacidad de promoverte. Mañana tus padres tienen que ver una actitud drástica, un cambio de actitud drástica en ti. Tus maestros, que para todos nuestros jóvenes, mañana no tienen clases, pero el martes tienen que ver tus maestros una actitud, un cambio de actitud drástico. Porque ahorita tus maestros son donde practicas lo que después vas a hacer en frente de reyes. Si no puedes con un maestro de matemáticas, ¿vas a poder con un policía? Si repruebas el honor con un maestro, te va a tocar un policía. Así que más vale que desde ahorita seamos máster, porque tu inteligencia no te lleva tan lejos como el honor. Hay algunos de nuestros jóvenes que se sienten tan inteligentes que no necesitan honrar. Esa es la peor de las estupideces. Si eres verdaderamente inteligente, vas a ser el número uno en el honor. Y necesitamos enseñarnos. Entonces, ¿esto del honor en qué va a afectar? Va a afectar mañana en el trato que tienes con la cadena de autoridad, porque la cadena de autoridad es la que Dios usa para darte favor. Y te vas a apartar de lo que te aparte del favor. No necesitas ser un patán para perder favor. Solamente júntate con patanes. Ay, no, yo no pongo marihuana, me junto con los marihuanos. Yo no tomo, nada más me junto con los borrachos. Yo no adultero, pero me junto con los adulteros. No, mis amados. Anda con sabios y sabio serás. Anda con necios y te llevarán a la ruina. La ruina está conectada con tus relaciones. Y nuestros jóvenes piensan que son rete inteligentes cuando deciden juntarse con los tontos. La ruina está conectada con las relaciones equivocadas. El favor está conectado con la cadena de autoridad. Y siempre van a descubrir esto. Los que detestan la cadena de autoridad no les va bien. Los que aman, respetan, honran la cadena de autoridad siempre reciben mucho mayores beneficios que cualquier otro. Puedes tener un inteligente que siempre saca buenas calificaciones, pero con malas actitudes nadie le va a quedar de trabajo. Pero a lo mejor tú eres un burro y todo te sale mal. Pero como los maestros te quieren, te dan clases extras, te ayudan, te empujan. Y cuando salgas del trabajo, a lo mejor pasaste de panzazo, pero todos te van a querer entrenar porque sabes honrar. El honor te lleva mucho más lejos que la inteligencia. Hay columnas en el honor. Y aquí quiero que vean a Deuteronomio 28, si les dije, ¿verdad? ¿Sí están aprendiendo, mis amados? Enseñen a sus hijos, hijo o hija, cuando veas a la autoridad, vela los ojos, frénate. Si estás en el pasillo, si ves a una autoridad, frena, saluda. La reacción que tengas ante la cadena de autoridad es tan importante. Si va pasando tu jefe, deja lo que estés haciendo y pon atención a su mirada hasta que se deje de ver. Pueden ser tres segundos, pueden ser cinco minutos. No todos vamos a tener oportunidad de hablar con la grandeza. El primer encuentro puede ser una mirada. Que esa mirada cuente a un miembro del staff del doctor decía, Pastor Ana, ¿cómo le puedo hacer para celebrar al doctor en cuanto llegue de un viaje, por ejemplo? Que él sepa que le respeto. Yo, bueno, para empezar, quizá no tengas tiempo de celebrarlo porque el doctor está tan ocupado. Bueno, llegamos de África, llegamos al aeropuerto y estábamos seguros de que el doctor iba a querer, el doctor Maymurdo que iba a querer ir a su casa, darse un baño, comer. No habíamos comido desde el día anterior. Él no había dormido absolutamente nada, trece horas de vuelo toda la noche. Ya habíamos pasado muchas horas sin dormir, la misma ropa, el cambio de horario. Son siete horas de diferencia en África que aquí. Todos asumimos que lo que él iba a querer era un baño, comida y descanso. Llegamos al aeropuerto y dice, ok, vámonos a ver casas. Y nosotros, ¿a dónde? A ver casas. Él no tiene tiempo para descansar. Dos cosas en las que se parece muchísimo al obispo Saúl. Ni duerme, ni come. Y nosotros, pues sin comer y sin dormir. Pero ahí andamos pegaditos de él, pendientes a sus instrucciones. Y mis amados, es tan precioso, es tan precioso ver a un hombre tan productivo. Si tienes una onza de improductividad, te la quita. Te exprime todo lo que no sirve. Bien bonito se siente. Y entonces, yo le decía a este gran hombre, quizá no tengas chance ni de hablar. Porque a lo mejor entra por esta puerta y se va por esta puerta y tú estás en la puerta de allá. Pero les digo algo, mis amados, entiendan esto. Toma la decisión de honrar y siempre será como una caña de pescar invisible que traes. Y siempre vas a pescar una unción hacia ti. El doctor Terry Maes lo enseñó estando aquí. Él le llamó una demanda a la unción. ¿Se acuerdan? Que vienes tan atento, con una expectativa, con una fe, listo para escuchar, deseoso de recibir una palabra de parte de Dios. Y esos jalones, como el jalón que le dio la mujer de flujo de sangre. Jesús de Nazaret, aunque ya no camina con nosotros, aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue respondiendo a esos jalones de fe. Y puede estar una multitud y tú no puedes ni siquiera estar cerca como para que te hagan caso. Pero en tu espíritu haces una demanda y causa que el que tiene la unción te encuentre. Y le digo a ese gran hombre, que fue el último que vieron ahorita en el comercial, el de saco negro, el peloncito. Él me decía, pastora, anda, enséñeme, dígame. Y yo, ok, te voy a decir, quizá venga de una puerta y se vaya a la otra. Y solamente cruce una mirada contigo. En esa mirada, ¿va a haber alguna respuesta en tu cara? ¿Te vas a voltear para otro lado? ¿Le vas a hacer? ¿Vas a estar con tu chiclote? ¿Te va a agarrar haciendo bombas? ¿Qué va a hacer? ¿Te vas a poner tan nervioso que mejor vas a mirar al piso? Puede ser cinco segundos ante la autoridad. Pero yo les digo algo. Cuando estén en presencia de la grandeza por cinco segundos, tengan una reacción de honor. Ay, no les puedo decir cuántas veces esto me ha funcionado. Pero habrá alguien que me crea porque me están viendo como diciendo, a mí me gusta lo irrespetuoso que soy, pastor. No me quiten mis malas actitudes. Entonces me decía, bueno, pero dígame algo. Si tan solo fuera una mirada. Bueno, puedes. El obispo Saúl hacía mucho esto. Porque es un general de fe. También el obispo Saúl me enseñó, y esto lo practico cada vez que veo al doctor. Puedes hacer esto. Es un reconocimiento a una autoridad. Puedes hacer esto. Pues no vas a hacer. O sea, no saquen el penacho los cinco segundos que tengan ante la autoridad. Y a veces uno va caminando y sus chiquillos pasan como si fueran chivos en cristalería. Y ni siquiera se paran a saludar. ¿Sabe qué me dice? Me dice mucho de sus papás. No les han enseñado. Enseñenles. Enseñenles. Importa. Y enseñenles también con el ejemplo. Raquelita. Cuando fuimos a ver al doctor. Ella, en el aeropuerto, le estaba yo explicando lo que es el honor. Porque su papi estaba sentado en esta silla. Después se paró. Y Raquelita se quiso sentar ahí. Y papá le dijo, es mi silla. Y Raquel, no, no, no. Y se puso media grosera con su papá. Entonces le dije, hijita, te voy a enseñar lo que es el honor. ¿Qué es eso? Bueno, ¿has visto las películas de princesa? ¿Cómo es una princesa con el rey? Oh, sí. ¿Tú crees que así le habla una princesa al rey? No. ¿Cómo le dice? Your majesty. Ah, entonces. ¿Qué más le dice? Your highness. Entonces, así trata papá. Tú eres la princesa, él es el rey. Entonces ya llegó papá y le dice, Your majesty. Y se quita y le da la silla. Son detalles de honor que marcan en la mente. Porque yo quiero que mi hija siempre sepa quién es su padre. Y su abuelito. Es muy importante. Porque después ella va a tener siempre una sensibilidad a la autoridad. Y no crean que es fácil. Hay muchas cosas que se me complican a mí también con mis hijos. Así que los entiendo. Pero hay que hacer un esfuerzo. ¿Verdad? Hay que hacer un esfuerzo. Y entonces, cuando fuimos con el doctor Mike Murdoch, en esa experiencia, le dije, bueno, ahora vas a hacer lo mismo con el doctor. Porque le llevaba una moneda de plata de ofrenda. Le enseñamos, hija, no puedes ir a la presencia de un hombre de Dios con las manos vacías. Entonces ella llevaba una moneda de plata para dárselo de ofrenda. Entonces, al final, los que vieron el servicio en vivo, ¿alguien vio a mi hija parado en el altar? No entendemos cómo se animó. Pero aquí se pone más nerviosa que allá. Estaba lleno aquel lugar. Y ella se paró en el altar con su moneda esperando que la atiendan. Y ahí estaba paradita. Pero antes nos platica Mami Maris que estando ahí en la casa, practicaban ellas dos cómo le iba a decir cuando lo vea. Entonces agarraba su vestidito y decía, le voy a decir, Your Majesty. O mejor le digo, Your Highness. O mejor le digo, Grandpa. Y ahí estaba practicando. Pero ella decía, otra vez, entonces, ¿cómo le voy a decir, Your Highness? El honor es una expresión física. El honor es una expresión física con una dádiva. Y en el momento en que se acercó con la niña, hasta la fecha, el doctor, cuando estábamos en Nigeria, no dejaba de hablar de Raquel. En una de sus conferencias telefónicas, no dejaba de hablar de Raquelita. Porque el honor te hace inolvidable. Yo quiero que tu nombre sea el que esté en la mente de la autoridad a la hora de pensar en promover a alguien. Yo quiero que tu nombre esté en la mente de alguien a la hora de dar oportunidades. El honor es el que te pone ahí. Cuando dicen, ay, perdí mi trabajo porque recorta de personal. ¿Le puedo decir un secreto? Nunca correrán al que honra. Te vendieron la idea. Pero en realidad, nunca correrán al que honra. Nadie se puede deshacer de ti cuando honras. Entonces, prácticalo. Y eso, ese gran hombre le decía, ¿qué nos pasa en esta cultura? ¿Tenemos artritis en las piernas que no podemos doblarlas un poquito? ¿Tenemos algún complejo? Oh, yo no doblo pierna para nadie. ¿Cuál es nuestro complejo? ¿Cómo se llama? ¿Qué problema tienes, pues, que te impide honrar? ¿Orgullo es? ¿Qué será? Niño, yo ante nadie. Lo que quiero es que te bajes del burro y andes en carroza. Y para eso necesitas un cambio de... Al honor, ¿verdad? ¿Están aquí, mis amados? Día fuerte, honor. Me tapa esa cámara y no veo la hora. Pero ahí ya se me está acabando el tiempo. Vamos a ver. Quiero enseñarles este texto. ¿Están contentos? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Día fuerte, expresiones. Día fuerte, expresiones. En África era impresionante. Llegaba el doctor a la iglesia y afuera, no en el lobby, así como aquí, sino afuera en la calle. En el momento que se bajaba del carro, había dos filas de ujieres que lo único que hacían cuando él entraba era aplaudir y hacer un escándalo. Una alfombra roja y un letrero plastificado en el piso que decía, bienvenido a casa, doctor Mike Murdoch. En su habitación, ¿sí les dije lo de las almohadas y todo eso? Aquí no. En su habitación tenían almohadas en la sala, preciosa, cojines, con unos plateados preciosos con el nombre del doctor Mike Murdoch. En su baño, tenían una bata que decía doctor Mike Murdoch. Las toallas todas decían doctor Mike Murdoch. En la cama, pétalos de rosa con las primeras letras de su nombre, doctor Mike Murdoch. El doctor me decía, ven Ana, ven, te voy a enseñar para que entiendas por qué vengo a África. Y estaba como niño chiquito, mira, mira mi letra, mira mi nombre, mira esto. Todo lo notaba. ¿Es imposible hacer eso? ¿Es imposible dar ese nivel de atención? ¿Es imposible honrar? No. Pero necesitamos entender los motivos. Es crear un ambiente para que un siervo de Dios suelte toda la unción que Dios ha depositado dentro de él. El pastor decía, mi motivo por el cual hacemos esto, es porque queremos que cuando el doctor Mike Murdoch se vaya de Nigeria, esté tan vacío que Dios lo tenga que volver a llenar para las naciones, porque todo lo dejó aquí. Donde hay honor, hay dinero. Ustedes deciden qué tanto se les suelta a ustedes. El que recibe, el receptor, es el que decide cuánto da el que trae la unción. Y puedes estar en el mismo salón que todos y tú recibir mucho más que el que está sentado junto a ti, por las actitudes, por las actitudes. Él mismo dice, ya hay tanta familiaridad en mi propia casa que ni me gusta predicar en mi iglesia. ¿Cómo cree que me puse el equipo de Dallas? Familiaridad. Lo que ves siempre, lo dejas de ver. ¿No les ha sucedido que pasan por una calle y de pronto dices, ay, ¿cuándo abrieron este Walmart? Y te contestan, hace 20 años. ¡Oh, caray, no lo había visto! Porque lo que ves diario, lo dejas de ver. Lo que dejas de ver, lo dejas de celebrar. Y lo que dejas de celebrar, lo pierdes. Todo lo que das por sentado, lo pierdes. Aún Dios requiere de celebración y nos la pidió. Él dice, yo habito en medio de un ambiente específico. Alabanza. A él le gusta la celebración. A él le gusta que lo celebremos. Él dijo, ¿cómo entrar a su presencia? Entrar a mi presencia con acción de, por sus atrios con. Alabanza. Hay un protocolo, como me decía mi hermana Rita. Es un protocolo. La celebración prepara el ambiente para lo que va a soltar el Espíritu de Dios en ese lugar. Pero no nada más en un servicio así es donde sucede. También sus siervos traen una caja fuerte de unción. Y el honor es la clave para abrir la caja fuerte y sacar todos los tesoros que contiene. La unción que admiras, atraes. La unción que honras, entrará a ti. ¿Cómo vamos a honrar? Bueno, ya les dije. ¿Qué palabras hemos dicho? El honor es escuchar. Es obedecer. Es creer. Es expresarnos. El honor trae dádivas. Después de este texto vamos a ver el otro. Vamos a ver ese de Tesalonicenses, por favor. Y de ahí me llevan a Proverbios 18, 16. ¿Están aprendiendo, mis amados? Vamos a ver un compare en ese texto, por favor. Yo quisiera... ¿Hay manera de abrir Bible Gateway? Sí, ok. Vamos a esperarnos tantito porque esta traducción, en Nueva Traducción Viviente, es en la traducción que menciona específicamente la palabra honra. Pero en otras traducciones nos puede ayudar porque hablan de consideración, de respeto, de amor y todo eso es parte del honor. A ver, alguien dígame, ¿qué va a ser diferente a partir de mañana? No me digan honrar, pues sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué van a ser diferentes a partir de mañana? Ándele, tres personas. Ser más expresiva, especialmente con su jefe. Muy bien. ¿Qué más? Celebrar. Obedecer. ¿Qué más? Escuchar. Expresar. ¿Qué más? ¿Alguien más que diga qué puedes hacer diferente a partir de mañana? Estar más cerca. Fíjese, el amor. Sí, hermanita. Cambiar nuestras actitudes. Ya, guárdenlo, gatúbe, las semanas. Límense las uñas, ¿mande? Pedir consejos, sí. El, la única prueba de humildad es buscar ayuda. El que no sabe buscar ayuda, es que me da pena. No, no es cierto, es que te falta humildad. Es que está muy ocupada. No, no es cierto, te falta humildad. Buscar ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, lo que tengo no es suficiente para donde quiero llegar. Alguien, ayúdeme por favor, necesito ayuda. Quiero que se me quite lo ignorante, quiero que se me quite lo que soy, necesito más conocimiento, quiero aprender de los fracasos ajenos. Entonces, voy a ir por el conocimiento que me hace falta. Y eso es pedir consejo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Los jóvenes, algo que van a ser diferente a partir de hoy, mañana, el martes. Inolvidable, eso. Híjole, Marco, si vieras cómo eso te va a ayudar, papi. Y tú tienes un don, tú eres natural en el honor. Por eso te atacan tanto, hijo. Porque eres dulce por naturaleza. Entonces, los tontos, los que creen que son los populares, los irrespetuosos, por eso no te quieren. Porque quieren que bajes a su nivel. Y tú jamás vas a poder bajar a su nivel. Tú eres águila. Tú no cabes en el gallinero. Entonces, nunca dejes que te quiten lo que Dios te ha dado. Por eso tus maestros te aman. Por eso yo te amo. Porque si hay algo que tienes, es una actitud preciosa con los adultos, con la autoridad. Y eso es natural en ti. Es natural. Ni siquiera tienes que practicar, es natural. Lo he visto recién despertado. Lo he visto recién regañado. Lo he visto en cuanto le dan sus calificaciones y está reprobando una materia. Lo he visto recién perdiendo algo de sus cosas. Y siempre tiene la misma actitud. Nunca le he visto una mala actitud, una mala cara. Nunca le he visto nada de eso. Este niño, por naturaleza, sabe honrar. Y cualquiera que no te admire, es porque tiene un problema. So, forgive the stupid. Se lo digo en inglés para que los que hablan español no se enojen. No, no es cierto. Gloria a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Amén. Primera carta de Tesalonicense 5, 12 y 13. Vean esto, por favor. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Día fuerte, honrar. Donde hay honor, hay. Ya se les olvidó. Vamos a empezar otra vez el servicio. No es cierto. Donde hay honor, hay. Donde hay favor, hay. Donde hay dinero. Cree a sus profetas y seréis prosperados. La prosperidad está atada a tu reacción a un profeta. La prosperidad está atada a tu reacción a un profeta. Algunos dirán, mi familia es más importante. Entonces me voy a ir a comer con la familia en lugar de buscar a mi pastor, a mi mentor. ¿Sabes las burradas que estás diciendo? Si la mujer que solamente tenía dos tortas, una para ella y para su hijo. Y después de comer iban a morir. ¿Sabes qué hubiera pasado con esa mujer si pone a su hijo como prioridad? Ahí hay secretos en la escritura que no los vemos, iglesia. La prioridad es el conocimiento y tienes que perseguirlo y quitárselo a quien lo tiene. El honor es el método. Por eso honrar a quien tiene el conocimiento, a quien tiene la enseñanza es más importante porque esa enseñanza va a beneficiarte a ti y a tu casa. Gracias a que esa mujer puso al profeta como prioridad, le salvó la vida a su hijo. Yo les preguntaba en el servicio de la una y media, para los que tienen todavía atorado lo de las prioridades. Iglesia, ¿tú crees que le das un beneficio a tu familia si te quedas en la ignorancia en la que estás? ¿Tú crees que favoreces a tus hijos con la ignorancia que posees? Vamos a pasar tiempo como familia en lugar de ir al servicio. ¡Qué burrada! Si yo fuera tu hija te diría, no por el amor de Dios. Ve, quítate la ignorancia papá. Ve, quítate la ignorancia mamá. Necesitamos papás mejores. Si yo fuera tu hija yo te diría, oye, nos hace falta prosperidad en la casa. ¿Qué parte de eso no entiendes? Ve y créele a sus profetas. Por eso en tus prioridades el conocimiento es primero. Pocos amenes, lo entiendo, lo entiendo. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Y aquí vienen motivos. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan qué? Esa orientación que es espiritual. La recibió Saúl un día cuando se le perdieron las burras de su padre. Y cuando iba a ir ante el profeta, él le dijo algo a su siervo. No podemos ir ante el profeta con las manos vacías. El obispo Saúl sacó una frase magistral de esa escritura. Si no damos, no vamos. Día fuerte, si no damos, no vamos. Pero no lo apliquen, usted sabe, porque capaz de que ya no vienen. Vengan, aunque no den, por el amor de Dios. Pero sepan que hay principios ahí. Si no damos, no vamos. Y entonces Saúl no traía nada, pero su siervo sí. Ahí estaba un siervo que resolvía problemas. Y entonces su siervo le dijo, jefe, aquí tengo algo que le podemos llevar al profeta. Ok, entonces sí vamos. Y él todo este tiempo estaba pensando en las burras, sin saber que estaba a punto de toparse con su llamado. ¿Sí se sabe en la Biblia? Y llega el profeta, perdón, llega el rey Saúl y en cuanto ve al profeta, le dice, olvídate de las burras, ya se encontraron. Pero tengo algo que decirte. Tú eres el próximo rey. Mis amados, su llamado está en boca de un profeta. Su llamado está en boca de un profeta. Y hay que ir por esas palabras. Esa orientación espiritual llevó a Josué a ser el que llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Todo ese tiempo él estaba seguro de que su padre espiritual, Moisés, era quien lo iba a ser. Pero de pronto Dios le dice a Moisés, tú no entras. ¿Qué? ¿Quién? El que está siempre pegadito de ti, Moisés. El que siempre está aprendiendo de ti. El que siempre te sirve. Josué 1.1 dice, Moisés, siervo de Dios. Josué, siervo de Moisés. El servidor es el que recibe el llamado. Es el que hereda la asignatura. Orientación espiritual. Y fue Moisés el que dijo, Josué, no soy yo, Josué, eres tú. Imagínense. Orientación espiritual. Esa orientación espiritual no es de que digas, ay hermana, orate tres Padre Nuestro, aleluya, y el Señor ayudará. No, 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 mis amados. No, no, no. Es la orientación como la que Pablo le daba a Timoteo. Es una orientación que traía prosperidad. Creed a vuestros profetas. ¿Y qué te va a pasar? Pues ni modo que no pase nada. ¿Qué pasa si tengo a un profeta a quien le creo? Y no me refiero a que, ay, yo la quiero mucho, pastora, usted sabe, pero yo nunca tengo tiempo para pedir consejo. No, 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 no es los que quieran mucho, es los que creen. Pero además, quiéranme mucho. Versículo 13. Sonríen pues, tan, tan serios. Entonces, ténganles mucho respeto, que es otra figura del honor. Ténganles mucho, alguien ya fuerte, mucho respeto. Mi hermana Rita dijo, protocolo. En tu conversación, en tu forma de hablar, es otro tono. Tu tono de voz es uno de los aspectos más grandes de honor o de deshonor. ¿Cuántos hombres aquí son sensibles al tono de voz en su casa? Levanten la mano. Algunos no se han animado a levantarla. Pero está bien, le oré a Dios. No es lo mismo que digas, ¡Ana! Y yo cuando dice, ¿qué? No es lo mismo a que diga, ¡sí señor! ¿Sientes lo mismo tú, papi? No, sientes lo mismo. Ténganles mucho respeto, es amor con ceremonia. ¿Cómo hablas? ¿Cómo contestas? ¿Cuál es tu tono de voz? Que no se te salga lo gatúbela dentro de la casa. Con ese hombre a quien Dios te pidió, ¡respetes! Nadie dijo nada. Mano Arturo, ¿lo están respetando en su casa? Usted me dice si no, ¿eh? Luego, luego. Sí, manos, porque si no, aquí vamos a hacer puro show. Ahí vamos, metidos en la iglesia día y noche. Pero en la casa, ¿qué? No, pues en la casa no se practica nada, ¿ah? Te felicito, te voy a dar un premio. Escribe un libro. Ténganles mucho respeto. Y mire esto. Y de todo corazón, demuéstrenles. Otra palabra, el honor es una demostración. La mujer con el vaso de alabastro no llegó con las manos vacías, llegó con una demostración. Su reputación no calificaba. Su pasado la descalificaba. Su vida era vergonzosa. Pero ella llevaba una demostración del futuro que tendría. ¿Te digo una cosa? Tu siembra es tu demostración del futuro que esperas. Nada habla mejor que tu semilla. Con tu semilla me dices a dónde quieres ir. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. ¿Y cuál es la obra? El trabajo y la orientación espiritual. Ustedes vean todo lo que Dios hace a través de sus profetas, a través de sus siervos. Y yo le digo, mis amados, todo lo que he recibido, todo lo que he recibido lo puedo, no sé si se dice así en español, lo puedo rastrear a un acto, ¿es correcto? A un acto de honor a un hombre de Dios, todo. Ya les platiqué cuál fue mi primer encuentro con el Dr. Mike Murdoch. Ya les expliqué cómo viví con el Obispo Saúl. Mis amados, ¿ustedes no creen que hay mucho mejores predicadores que podrían estar en televisión con el Dr.? Por supuesto. Que hay mucho mejores predicadores que podrían ir con el Dr. Mike Murdoch a África, por supuesto, que califican mucho más, con mucho más conocimiento. Pero el favor está donde está el honor. Y yo les digo una cosa, los que quieran honrar vivirán lo mismo. Entonces, ya no veas lo que hiciste, con lo que hice, ¿cuándo voy a calificar? Ya no veas tu inglés, ya no veas tu español. No es que es mucho, es que ni hablo ni inglés ni español, puro Spanglish. No, es que con el papá que tuve, con la mamá que tuve, con el pasado que tengo, ¿quién me va a calificar? Si aprendes a honrar, si aprendes a honrar, Dios te colocará bajo la corriente de favor. Y aquí la Escritura se los está diciendo por algo, ténganles mucho respeto y de corazón demuéstrenles amor. Entonces aquí ven algunos verbos, honren a sus líderes, ténganles respeto y habla de demostraciones. Dios conoce mi corazón, en lo profundo del corazón la quiero mucho. No, pero en el profundo del mar te quiero ir a ti, no sé, ¿para qué me sirve lo profundo del corazón? Oiga, amor que no se demuestra, amor que no existe. Demuestra, demuestra, diario, constantemente, esfuérzate, exprésalo. Porque quizá tengas segundos con el rey. ¿Sabe qué? ¿Le puedo compartir un último halago que recibimos? Me encantó porque el doctor le dijo a nuestra hermanita Amanda, así que tengo testigos. El doctor le dijo a Amanda, Amanda tengo que decirte algo. Pastor Ana está lista para estar ante cualquier rey. Gloria sea al Señor por siempre. Gloria sea al Señor por siempre. ¿Por qué? ¿Tuve alguna conversación elocuente donde le demostré mi sabiduría? ¿Nombre? ¿Tuve alguna demostración donde llegó un ángel y le dijo a Ana Sweet? ¿Nombre? Lo único que hice fue tener mi cara ahí diciendo, Dios mío, tengo que aprender. Ay, tengo que aprender. Lo que usted diga lo voy a hacer. Dígame qué hacer y lo hago. Voy a poner atención. Ahí ando pegadita. No andaba de chismosita ahí haciendo show con los demás. No, 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 no. Pegadita, 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 pegadita. Aprendiendo, 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 aprendiendo. Escuchando, obedeciendo, atendiendo. Respondiendo, reaccionando, honrando, dando. Mis amados, si ustedes están aquí, es porque Dios los está preparando. Para las experiencias sobrenaturales de favor más grandes que ustedes han imaginado. Si no, los tendrían en otro lugar. ¿Por qué están aquí? Pues porque Dios los está preparando para un encuentro de favor. ¿Quieren eso? Aprendamos a honrar. Y a partir de mañana, a partir de mañana. ¿Alguien dice amén? Amén. Precioso Dios, te damos solo a ti y nadie más que a ti la honra y la gloria, el poder y la alabanza. Sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Y es porque hemos aprendido tus leyes y funcionan. El evangelio funciona. El evangelio funciona. El evangelio funciona. Y cuando nos apegamos a tus preceptos y hacemos las cosas a tu manera, viviendo de lo que creemos y no de lo que hacemos, vemos resultados. Y yo sé que tú elevarás a esta iglesia a esos niveles donde sobrenaturalmente recibirán lo que sus manos nunca podrían producir. Padre, yo te doy gracias porque esta preciosa iglesia hoy ha aprendido un poco más de lo que es el honor. Y no vamos a esperar a tener todo el conocimiento para practicarlo. Mañana mismo lo pondremos en práctica en la primera oportunidad. Y te damos tantas gracias Dios porque tú nos ayudaste. Gracias porque tú eres el que quiere que vivamos una vida en abundancia. No nos vamos a esperar años para conseguir a través de nuestros esfuerzos y nuestros ahorros lo que otros están consiguiendo a través del favor. Un día de favor trae mucho más dinero que mil años de trabajo. Un día de favor trae mucho más dinero que mil días de trabajo. Esta iglesia quiere tu favor. Esta iglesia quiere tu favor. Gracias te damos oh Dios. Y Padre ahora vamos a honrarte a ti como dice la escritura en Proverbios capítulo 3. Te honraremos con nuestros bienes. El honor es una expresión física, es una reacción tangible. Como Proverbios 18.16 dice la dádiva hace espacio. La dádiva es la que ensancha nuestro camino y nos posiciona ante los reyes. Señor esta iglesia sabe dar y hoy lo vamos a hacer con alegría. Vamos a sembrar con expectativa. Y creemos oh Dios que vamos a ver una cosecha abundante en forma de clientes, puertas abiertas. En forma de aumentos de sueldo. Lo creemos oh Dios en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Mis amados a partir de hoy vamos a usar sobres para dar la ofrenda. Y les suplico a todos tengamos el hábito de llenar nuestra información en el sobre. Es muy importante para que lo hagamos todos por favor. Vamos a recibir un sobre. Si necesita una pluma ahorita mismo vamos a tratar de atenderles con eso. Tome un sobre y le voy a suplicar siempre que reciba un sobre. Ponga en la parte de atrás cuál es su expectativa. Pon ahí qué es lo que quieres que Dios haga. No tienes que ser específico. Algo que se entiende entre Dios y tú. Pero pon algo en ese sobre. Necesito puertas abiertas, nuevos clientes, incremento de sueldo, una deuda perdonada, favor y gracia ante mis autoridades. Escribe algo ahí que tú quieres que Dios haga por ti. Y vamos a hacerlo con orden. En la presencia del Señor deja que Dios te hable y te diga cuánto de lo que traes es de Él. Y vamos a darlo con expectativa en el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos un minuto para llenarlo. Muchas, muchas gracias. Si alguien necesita pluma, levante la mano para que le puedan prestar una, por favor. Todos tienen con qué escribir. Sí. Sí. Gracias. 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 adiós.